Hola que tal amigas y amigos de Conexión MX, bienvenidos a la información. Bueno, bastante ruido se ha generado con el asunto del memorándum, ya hasta se me había olvidado que es el asunto que está ahorita en boga, pero salió Martí Batres, el líder del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a decir, bueno, el memorándum no lo pueden nada más rechazar a priori. Si tienen datos, si están inconformes, si verdaderamente tienen argumentos para impugnarlo, para meter una reforma, digo, una controversia constitucional, pues adelante que es más el ruido que se ha generado que las acciones verdaderamente emprendidas. Batres dice no se puede, no se puede actuar a priori, aún los abogados que están metidos en este embrollo tendrán que fundamentar si es que atacan el memorándum del presidente, porque no, no es cierto que de golpe y porrazo se desatora la mal llamada reforma educativa. Solamente son mecanismos de control interno del poder ejecutivo que está en sus atribuciones. No, 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 no es cierto que el presidente se fue así como que se aventó como el Borras. No es así. Eso nos han querido dar a entender. Pero el senador sale, aquí lo tiene también muy propio Martí Batres. Bueno, si tienen algo que decir al respecto, ¿por qué no llevarlo ante la instancia que corresponde? En este caso, ahí tiene usted al senador Martí Batres, pues acudan ante la instancia. De hecho, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, todos tienen derecho a no estar de acuerdo. A lo que no tienen derecho es a descalificar nada más porque sí, como han salido muchos, muchos. Aquí está la nota, la información. El memorándum sería inválido solo si la Corte lo declara, dice Batres. El presidente del Senado afirma que por más fundamentación jurídica que exponga la Comisión Nacional de Derechos Humanos para señalar que la decisión presidencial es inconstitucional, la postura del Ombudsman es un dicho, es decir, es palabrería. El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, redujo la validez de un dicho, es decir, de palabras huecas, vanas, las expresiones de que el memorándum del presidente en materia educativa es inconstitucional. En contra de las medidas dictadas a tres secretarios de su gabinete por Andrés Manuel López Obrador, para dejar sin efectos la reforma educativa, se han pronunciado el Consejo General de la Abogacía Mexicana como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con argumentos de que se trasgrede el marco jurídico. Batres respondió a estas críticas con un mensaje en red social, en el que sostiene, nada es inconstitucional a priori, es decir, así, a primera vista y nada más por mis huevos, mis calzones, así es, ¿no? Emplazó, de hecho, que quien tenga interés en que se declare la inconstitucionalidad del memorándum, que acuda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que es inconstitucional, no hace inconstitucional el memorándum, porque por más fundamentos, o por más fundamentación jurídica que pueda tener un cuestionamiento, en realidad es válido, hasta el momento en que el órgano competente, en este caso el Poder Judicial, la Suprema Corte, toma una decisión. En entrevista, el presidente del Senado, integrante de la bancada de Morena, explicó, quien diga que es inconstitucional en el memorándum, que acuda ante las instancias correspondientes a hacer valer su derecho, su dicho, y la instancia correspondiente le dirá sí o no. De esta manera, el que se diga que la decisión de Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional, no hace que sea inconstitucional una declaración. Un dicho no anula un acto jurídico. Tiene que haber una declaración de la Corte, así es que mientras tanto sigue vigente el memorándum, les guste o no les guste. Modificaciones a la Constitución en materia educativa están en proceso en la Cámara de Diputados y el memorándum está supeditado a ese procedimiento legislativo. Recordó que el presidente del Senado, que en su caso, será el órgano revisor de lo que se vote en San Lázaro. Expuso que cada poder toma sus decisiones de acuerdo a las atribuciones que la propia Constitución le otorga y en el caso de las reformas constitucionales, sólo las puede hacer el constituyente permanente, que es el conjunto de los órganos legislativos del país y al gobierno le corresponden discusiones administrativas. En la relación de poderes, cualquier contradicción que haya, la resuelve el órgano supremo, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, también se manifestaron en Twitter, en redes sociales, no, en redes sociales está el agarrón de aquellas. Ya también salió por ahí Noroña a ser el destazadero con estos derechangos que no entienden. Aquí tiene a Denise Dresser, la escritora, le dicen a ella, que esa escritora será cierto, oiga. Traducción del memorándum. Toda acción que nos venga en gana, se las vamos a meter doblada. Taibo, bueno, ya está, sí, Taibo II. Y si tiene alguna queja, vayan a emprender una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual empacaremos, controlaremos con nuestros cuates, Viacruz y Ciudadano. Ay, Denise, siempre ensuciándola. Yo no sé por qué le dicen que es doctora. ¿Será doctora en qué? En estar chingoteando a la gente, en estar en contra de todo y contra todo. Lo debería de, bueno, de analizar, pues antes de emitir sus juicios tan, a veces, tan débiles de fundamentos, tan loquillos, pues, sus juicios. Batres salió a decir, bueno, todo aquel que esté inconforme puede promover un acto de inconstitucionalidad ante el órgano competente, que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo que dicen son eso, dichos, declaraciones. Declaraciones que ahorita están en todos los medios de comunicación tirando, tirando, tirando. Bueno, ahí hasta pidieron que cárcel para los funcionarios si le hacen caso al presidente, que al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador deben meterlo a la cárcel por ese memorándum. Bueno, 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 qué ruido. Cuánto ruido, hombre. Qué tanto les ha dolido ese memorándum. Estaba cantado que les iban a echar abajo la reforma educativa, la de Peña Nieto. No los agarraron descuidados. No es un atraco en despoblado. No sucedió nada de lo que han dicho. Pero bueno, cada quien tiene sus libertades para expresarse. Afortunadamente, también salió el senador Monreal a decir algo similar. No se puede nada más, porque ustedes dicen que no están de acuerdo, echar abajo una acción del titular del Ejecutivo, puesto que también tiene atribuciones. Deberían leerlo bien. Bueno, los legaloides, los leguleyos, los que se encargan de andar de un lado para otro. Entre ellos, perdón, el ministro José Ramón Cosío, que ya está en retiro. Debiera estar agradecido que le siguen dando su billetote, aunque esté en retiro. Pero no hay anda en chinga. Ya anda de oficioso. Lo habría dicho el propio presidente Andrés Manuel, del ministro, del ex ministro. Dijo que anda luego salió de oficioso para meterse en contra. Recurran ante las instancias competentes. Vayan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acudan ante ellos. Quéjense, lloriqueen. Y digan barbaridades en las redes sociales. Total, para eso están las redes. Para generar controversia, para que cada quien exprese sus opiniones. Claro, hay matices, hay, pues, algunas contenciones en las mismas redes sociales. Pese a ello, bueno, hasta Lipe el Borracho, que sacó a los elementos de la defensa nacional y de la marina de sus cuarteles para su guerra estúpida. Sí, el mismo Lipe el Borracho, que se robó la elección de 2006, también anda metido. Anda metido en el ruedo, también quiere hacer ruido. Quiere que lo vean como el gran salvador de México libre. Mire, que él es un demócrata. Te robaste la elección, estúpido. Déjate de mamadas y de jaladas. Ya ponte a chupar. A ti es lo único que te gusta. Eres, como te diría Noroña, una botella de alcohol adulterada. Maldita sea. Y lo mandas ahí a tu señora también a hacer el show. Es show mediático. Es para, pues, luego, en el buen sentido de la palabra, es para botanearnos, es para echarnos la botana con esos cabrones. Denise Dresser está entre ellos. Que se las metimos dobladas. Se las metió el presidente, aclarando. Pero sí es el presidente de los mexicanos, también de ustedes. Derechango, desguste o no. Panistas, priistas, perredistas, también es su presidente, les guste o no les guste. Acuérdense que muchos de los que están ladrando hoy, llegaron al Senado y a la Cámara de Diputados, no por votos. Llegaron porque todavía hay diputados y senadores de pilón, de esos que no se ensucian los zapatitos, de esos fifís como el estúpido este, el jotolón del Pedro Ferriz Fifi. Los jotolones no se ensucian los zapatos, son niños chipiles, consentidos, son estúpidos como la Samuelita, como todos esos, la Loreta, una bola de estúpidos. Fundamenten, argumenten, presenten ante la instancia que corresponde, no pueden, como dice Batres, a priori decir que está mal. Pongan el argumento, den los argumentos sólidos, presenten su queja ante quien corresponda, pero no pueden decir que una medida adoptada por el titular del Ejecutivo está mal, nada más porque ustedes dicen, como el tipejo este de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí le hablan, señor, allá en Ayotzinapa, desaparecieron a 43, ¿cuándo dijo algo? ¿Cuándo la hizo de pedo? ¿Cuándo ayudó a esa gente? ¿Cuándo se pronunciaron por esa gente? Si fueron los primeros que aplaudieron a Peña Nieto y todas sus porquerías que hizo un mandato desastroso, el jotolón y estúpido del Peña Nieto, ¿por qué no gritaron? ¿Por qué no le hicieron de pedo con todo el saqueo descomunal en estos últimos sexenios? ¿Por qué se quedaron callados? Los medios de comunicación, tan inactivos pero tan oficiosos, chipiles viajando en el TP01, el José María Morelos y Pavón, consentidos del prianato, niños buenos y consentidos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, de Salinas, de Diego Fernández, y ahora sí salen a cuestionar un memorán. Murieron cientos de miles, cabrón, en los últimos dos sexenios, no se les olvide, y no se les olvida a los mexicanos, Calderón, quedaste entrado, Peña, quedaste entrado, no vengan a querernos contar las muelas, no más, no más atole con el dedo, no más mamadas, no, si están inconformes, acudan ante la instancia correspondiente, que sería en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, ya si les hacen caso, está bien, y si no, pues van a tener que aguantar vara, porque la reforma se debate, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, lo que el Presidente hizo, fue, generar, instrucciones, a sus funcionarios, les guste o no, es el Presidente de la República, es el titular del Ejecutivo, con razón le tenían tanto miedo, cabrón, a que mi Presidente, Andrés Manuel, pues me parece excelente, que se genere todo este ruido, todo este despertar de la sociedad, ante tantos, derechangos, tantos, que añoran, que los gobierne, el IP, el borracho, maldita sea, parece broma, pero así lo demuestran, en redes sociales, y que quieren que vuelva Peña Nieto, pues yo quiero que vuelva, pero todo lo que se robó, el maldito, que se llevó bastante, el cotolón ese del Peña Nieto, por lo pronto, Batres dice, lo que ustedes digan, son habladas, si están inconformes, presenten el recurso, correspondiente, ante la instancia adecuada, de lo demás, tantan, interesantes, interesantes declaraciones, interesantes las redes sociales, uf, que agarrones, hay por ahí, no le dan sus revolcadas, para eso sirven, son catárticos, ahí en Twitter, tanto Denise Dresser, como el Pedro Ferriz, como el Jorge, el Javier Lozano, la perra en celo, todos esos así, así, sí, sí, sirven, parece el payaso de, de Jorge, de Jorge Ramos, ya dije, no es el Comanche, no, no, el Comanche, en paz descanse, todo el respeto, no, el payaso ese, que se viste de periodista, bueno, pues, es lo último que sabemos, y que tenemos respecto, a esa, a ese memorándum, que enloqueció, a los derechos, a los derechangos, a los neoporfiristas, a los tecnócratas, a los neoliberales, los enloqueció el presidente, un memorándum, y él anda de vacaciones, como debe ser, a descansar, presidente, váyase, hasta la chingada, un poquito más allá, donde usted quiera, vaya a descansar, lo merece, a esta bola de culeros, aquí los atoramos, está informado aquí, en Conexión MX, nos vemos en la próxima, salió.